Música Bueno mis hermosos venidos al canal, ahora te voy a no olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno si quieres saber como hacer este lindo arreglito con palitos de paleta Y algunos poquitos materiales que a lo mejor tienen en casa Pues quédense y les estaré diciendo como hacerlo Usen su imaginación y queda super bonito Vamos con los materiales Ok, como materiales vamos a estar ocupando variedad de cosas para adornar Todo es opcional, si no tienen alguna cosa exactamente igual la pueden reemplazar Esto es nada más lo que yo voy a usar Pero en realidad pueden reemplazar cualquier cosa que sea decoración la pueden reemplazar Por ejemplo yo voy a usar listón, no tienen que usar listón o pueden usar de otro Voy a estar utilizando estas zanahorias Si no tienen zanahorias pueden usar huevitos o pueden usar plantitas Lo que ustedes quieran Estas nada más son opciones, lo que es decoración siempre va a ser opcional Ahora si empecemos bien con los materiales Tengo mi pegamento caliente Pueden utilizar pegamento de este O pegamento de para madera Que va a ser más resistente Pero en este caso bueno yo voy a usar este nomás para hacerlo más rápido el video Tengo también pegamento de este de barra Tengo mis tijeras Tengo palillos de estos Voy a comprar un montón, aquí nada más les mostré unos poquitos Pero bueno, palillos de estos de paleta Un lápiz o un marcador Como les digo voy a estar utilizando una tarjetita de esas de greeting card reciclada Tengo estas zanahorias que compré en el Hobby Lobby Tengo de este listón, tengo de ese Tengo papel decorativo Tengo un conejito que voy a estar reciclando también Un pedazo de cartón Y también tengo más Tengo de esta una hoja que compré en el dólar Pero también pueden utilizar de este otro normal Y pues bueno, empecemos Ok, vamos a estar agarrando seis palitos Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y los vamos a estar pegando Esto en realidad debe ser pegado con un pegamento más fuerte O inclusive con pegamento para madera sería mejor Yo en este caso nada más para mostrarles Lo voy a hacer el primer paso con ese Nada más para que vean cómo Pero en realidad este paso lo hice con pegamento para madera Si nos va a quedar, queremos que nos quede esta figura Y bueno, después vamos a estar agarrando más palitos Y simplemente los vamos a ir pegando así de esta manera Uno a uno, por eso les digo, es algo tardado Depende de qué tan grueso lo quieran Pero sí, vamos a ir agregando más y más y más Hasta tener la altura que queramos Y listo, de esta manera lo vamos a tener Vean eso, este Y les digo nada más es uno y otro y otro y otro y otro Así hasta tener la altura que quieran Yo en este caso lo hice bastante grueso Pero sí, esto para que les dure tendría que ser con otra pegamento No con este porque este no va a durar mucho Les digo, yo nada más es el primer paso Nada más para que vieran realmente cómo pegar la forma Pero sí, y así Ahora sí, vamos a empezar a decorar Listo, bueno, ahora vamos a agarrar un cartón Vamos a poner nuestra figura así Y vamos a estar trazando todo alrededor Por la parte de afuera y por la parte de adentro Toda afuera y toda adentro Entonces bueno, hagamos eso Y como verán, así va a quedar La razón que hice esto es porque para obtener donde Como esta parte es muy delgada Esto lo voy a estar pegando a esto Entonces necesito que quede exactamente por dentro Entonces para hacerlo más fácil Lo hice de esta manera Ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar Un poco adentro de esto Sobre esta línea Para así saber dónde voy a cortar Y listo, ahora como verán Ya queda del espacio que la necesitamos Y no nos sobra ni por fuera No nos falta por dentro Y no nos sobra por fuera Porque como les digo Lo hicimos justo donde debería de ser Entonces bueno, ahora voy a estar agarrando esta parte Y la voy a estar forrando con este papel decorativo Y eso simplemente lo voy a hacer Con mi pegamento y mis tijeras ¡Suscríbete al canal! Y listo Bueno, esta va a ser la parte de adentro Cuando lo veamos así Eso va a ser lo que va a quedar por dentro La parte de afuera Como me sobraron muchos pedacitos Decidí tapar la parte de atrás Nada más para que se vea más limpio Aunque en realidad la parte de atrás Pues no se va a ver Pero así cuando lo veamos así Pues se ve así Y cuando lo veamos de atrás Se va a ver completamente tapado Entonces por eso fue que lo hice Porque me sobraron los pedacitos Y pues para aprovecharlos Pero en realidad Solo necesitan tapar la parte de enfrente Y bueno, así queda Y ahora lo que voy a hacer Es que la voy a pegar así Y eso lo voy a hacer con mi pegamento este Bueno, pues así va a quedar Como verán Ya está cubierto por fuera Por dentro Ya está pegado Y bueno, voy a estar agarrando Voy a estar utilizando Esta tarjetita La voy a estar reciclando Es una tarjetita De esas como para arreglar Y lo que voy a hacer Es que voy a agarrar mis tijeras Porque de este lado Está cortada así Como las florecitas Y de este lado Es así plana Por lo mismo que es una tarjeta Lo que voy a hacer Es que le voy a cortar aquí Nada más Para que queden Los dos lados iguales Y no se vea tanto Como que es una tarjeta Bueno, como verán Ya está de la misma manera Que acá Ya no parece como si fuera una tarjeta Entonces ahora lo voy a agarrar Y esta la voy a estar pegando En esta parte Listo Ahí quedó ya Ok Ahora voy a estar agarrando De este más Es una hoja de más Esta la encontré En la tienda del dólar Voy a cortar un cuadro Y se lo voy a pegar Aquí en esta parte Listo Ahí quedó ya Y bueno Ahora voy a agarrar Este conejito Que ya le quité la etiqueta Y este lo voy a estar pegando Aquí Le voy a poner un poquito De pegamento En la parte de abajo Si no quieren dañar Lo que ustedes usen No tienen que pegarlo Lo único que pues va a estar suelto Lo que pongan Yo en este caso Ya no lo pienso Quitar el muñequito Así que pues lo voy a pegar Pero Por si al caso Decider algún día Quitarlo No le voy a poner Tanto pegamento O sea Le voy a poner más poquito Aquí en la colita Y a lo mejor aquí En esta parte Nada más Para que no se vaya a caer Pero Así que en realidad Yo no pienso quitarlo No creo quitarlo Así que bueno Listo Ahí quedó ya Nada más le pegué Como les digo La parte de abajo Entonces bueno Ahora Si lo volteamos Ya no se cae Y les digo Le puse nada más abajo Por si algún día Decidiera quitarlo Que en realidad No creo Porque pienso dejarlo Así como adorno Pero vean que bonito Ahí va quedando ya Voy a estar agarrando Tengo esas zanahorias Que compré En Javi Lobby Las voy a estar Voy a estar agarrando Algunas Voy a agarrar Yo creo que Cuatro Si yo creo que cuatro En cuanto se ve Una se la voy a poner a él Se lo voy a poner así A que lo detenga Y las otras Las voy a estar cortando Y las voy a poner En esta parte Para que parezca Como una Como una Como se le dice Como un jardín De zanahorias Como que se está Piscando sus zanahorias Así que bueno Hagamos eso Y de la manera Que lo voy a hacer Es que este Se lo voy a pegar aquí Con poquito de pegamento No mucho Porque no lo quiero Dañar sus manitas Pero si lo voy a poner aquí Las otras Las voy a estar cortando De esta parte Y las voy a pegar Aquí abajo Para que se vea Como que si están Saliendo del piso Y las voy a poner aquí Vean que bonito Están las zanahorias Y está el deteniendo Una que ya se llevó Y bueno Ahora voy a estar Agarrando El listón de este Esto lo pueden dejar así Pero bueno Yo realmente Quiero cubrir esto Así que voy a estarle Poniendo el listón de este Y se lo voy a estar poniendo Todo alrededor Pero eso No es necesario Pero bueno Yo si lo quiero hacer Así que pues Hagamos eso Y lo voy a pegar Con pegamento caliente ¡Gracias! 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 Listo Miren que bonito Eso Aparte que Le da un toque muy bonito Siento que aparte Le va a dar soporte Entonces Como son puros palitos Así Eso va a ayudar Como soporte Y bueno Ahora voy a estar Agarrando Este listón Y voy a hacer un moñito Aquí Se lo voy a poner Un moñito No es necesario Pero siento que Se veía lindo Así que bueno Simplemente le voy a poner Un moñito aquí Así va a quedar Creo que da Muy muy bonita A mi la verdad Me gustó muchísimo Les digo Me encantó El detalle del moñito En la parte de arriba Lo hace ver así como que Más rústico Combina con los palitos Y así De paleta Les digo Esto lo pueden Lo pueden pintar Inclusive los palitos Los pueden pintar Si no tienen listón Para ponerle por fuera A lo mejor lo pueden dejar Así como está O lo pueden pintar Todos los palitos Ya depende de ustedes Como les guste Yo quería hacerlo Ver un poco rústico Ya que el conejito Se ve así como antiguo Y bueno Es el letrerito Que tenía también Entonces por eso Fue que quise Como que un look Más rústico Pero Y también otra cosa En la parte de atrás Se le puede poner Le pueden pegar A lo mejor Un listoncito Para colgarse Yo no lo quise hacer Porque yo lo pienso Poner en una mesa Entonces no vi necesidad De ponérselo Pero Si ustedes quieren Le pueden poner algo así Y pues ya lo pueden Colgar en la pared Pero siento que queda Muy bonito Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Bye No dejes de suscribirte 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 Gracias.